La verdad que he estado tranquilo, sí. Yo menos, te lo he dicho al inicio de la celebración, que pensaba que me iba a traicionar los sentimientos. Sí que ha habido ahí un momento cuando he intervenido que casi me emociono, pero la verdad creo que la Virgen de los remedios que se han forzado ya empiezan a hacer efecto y ya me han bendecido con su fuerza. He estado tranquilo, la verdad que he estado muy tranquilo, he estado gozando. Creo que la homilía de don Julián ha sido muy bonita, muy bella. Sí que es cierto, dirigida quizás más al candidato que a todo el pueblo de Dios, pero ha sido como muy afectuosa. Las palabras del don Antonio Balín, el administrador, me han parecido geniales. Yo creo que comulgo mucho, creo que hay una sintonía en lo que él ha dicho y en lo que ha manifestado. Y el inicio, pues bueno, son las palabras también del Papa que se hace presente a través suyo. Sí que es cierto que es una celebración pues larga, así que ha sido más larga de lo que quizás preveíamos, porque calculábamos unas dos horas y nos hemos ido a las dos horas y diez, dos horas y cuarto. Pero bueno, he estado tranquilo y la verdad que he disfrutado.